Música Eso te iba a decir yo, como me tenga que comer el camino entero me cago en tu puta madre Música 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 ¿Por qué nos paramos? Es mejor que te vayas sola de aquí Mr. Arthur, no sabía que te pudieras conducir un tren No, ni siquiera Pero, si soy honesto, fue un poco divertido Y no me maté ninguno de nosotros Bueno, me maté algunos de tus hermanos Pero ellos me maté todos nosotros ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, señor? No, no, no Sí, tú eres Aquí, no tengo mucho dinero Pero estos sapphires son mucho dinero El viejo de la familia Eso es el tren de Braithwaite No, no puedo tomar No Ahora, vamos a ir a Boston Antes de que tus hermanos aparezcan Eso podría ser Hey, tú ahí Sí Este chico va a ir al norte A la línea de Boston Tienen dinero, ellos te paguen en la llegada Eso funciona para ti? Sí, está bien, vamos a entrar Hey, ¿verdad? ¿Tienes que llevarte protección en la jornada como esta? No sería mucho de un tren de barrio si no lo hiciera Se va a todos los que yo... Hey Miss Braithwaite Va a seguir con esto Hasta la llegada ¿Verdad? 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 Perfecto Oye, ¿por qué me persiguen literalmente? Puto Cristo ¿Cuál fue el mal que yo hice? Pero eso no es ahí ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo me... Me falta el respeto ¿Cuál fue el mal que yo hice? Pero... Pero oye There, boy You're a good boy You're a good boy Buen punto Buen punto Andes, descansa Hombre, en verdad no queda mucho para cortar, viéndolo ahora. Pero sí, sí, sí. Tira, tira, tira. ¿Hace mucho calor? ¿O qué? 10 grados. ¿Por qué aparece el efecto calor? O sea, no me jodas. ¿10 grados es de todo menos calor? Mira, está el efecto de... ¿sabes? Posiblemente. Se está enfriando la tierra. Claro, y entonces suena de repente. Tranqui, tranqui, tranqui. Vale. Qué agradable, gente. Yo quería hablar, compartir vivencias. No me dejaron. Esto no era. No me dejaron. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Ok, boy Yep Good boy That's good boy Vale Yeah, there you go You alright? Are you ok? There There Yeah That's yeah Mr. Morgan You still here kid? Yes Mama Mama can't leave Won't leave I don't know I said I had the money She said your money weren't moral She said it'd be better to die than to take it Maybe she's right I don't know I don't know anything about moral She's still heading out Working you know I'm sorry son Sorry about all of this She ain't been back for a few hours She left with some fella down the railway tracks I did not like the look of him Which way you say? That way Around the woods towards uh Willard's rest I'll see what I can do I'll see what he's doing I keep moving I don't know I'll see He's not good He's too much He's too much He's too much ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pues me! ¡I'll put a bullet in you! ¡I presume Archie sent you! ¡I said, clear off! ¡Before I deal with you! ¡See you again, dearie! ¡Listen! ¡Listen! ¡Wait! ¡Excuse me! ¡You sound like my husband! ¡I know! ¡Listen! Me siento desculpado. Me siento desculpado por lo que sucedió. Me siento... ...y me siento desculpado por mi desculpabilidad. Pero... No vayas a conseguirlo. Por causa de tu orgullo. Tienes un hijo, Mrs. Downs. ¿Por qué? Estoy tan desculado. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo amabas. Lo haces todo. Para él. Vamos a volver. Bien. Vamos. Bien. Es hora de ser, gái. Me siento desculpado por esto. No de la verdad. Desculpandores bien. Me siento. De verdad, auncolamos ahora. ¿ y crees que eso te da la oportunidad por penas por corte su tiempo corte? No, no estoy buscando por eso. Ok, entonces. Entonces, olvidemos de mí y la culpabilidad que estás llevando, porque no bien puede venir de eso para ambos de nosotros. Y todo lo que puedes hacer ahora es decidir el hombre que quieres ser por el tiempo que has dejado. Help a alguien que aún no puede ser ayudado. ¿Por qué ayudarte a ti mismo? Creo que eres correcto. Oh, te lo arrastes por todo lo que me importa. You're right to dislike me. I ain't looking for that to change. Archie should be waiting for us just up ahead. Mamá, mamá. Oh, este chico malo. Archie, ¿qué hacemos? Get out of here. Go, live someplace else. Start over. Here, take this. I don't need it no more. I don't want your money. Yeah, I know you don't want it. I don't. You sure as shit need it. Take it. No. I ain't looking for forgiveness. It ain't about that. Don't forgive me. Just take the money and get out of here, please. I know I ruined your life. I suffer for it every day. But don't let yourself get killed for pride. I seen it kill too many folk. Don't say anything. Don't thank me. Just take the money and pack your bags. That's all I got to say. Thank you, Mr. Morgan. I said don't thank me. Get out of here. Please. Please. Vale. Me voy a comprar una cosa. Eh, pues creo Viendo que tenemos una principal aquí Que no nos va a dar tiempo a hacer Creo que vamos a ir cortando ya Fíjate tú Sí, sí Coño, qué rápido va la luna, ¿no? Fío ¿Qué coño? Ok Fíjate tú ¿Qué coño?